Buenos días, gracias a todos ustedes. Para mí es muy grato estar aquí compartiendo con semejante audiencia algunas experiencias sobre este tema que estoy convencido que es uno de los temas más centrales. Agradezco estar en la provincia de Córdoba, donde fue mi cuna profesional y cosecha de muchos amigos. Así que parte de la información que voy a compartir tiene su origen aquí en la provincia. Como tenemos tan poquito de tiempo voy a ahorrar palabras y voy a ir directamente al grano. En términos de eficiencia de uso del agua creo que tenemos que pensar que el agua es una herramienta fundamental no solamente para la rentabilidad de la empresa sino para la sustentabilidad de nuestros campos. Entonces lo que nosotros tenemos que grabarnos en la mente es que el agua hay que conservarla pero al mismo tiempo hay que usarla. Recuerdo en mis orígenes de agrónomo en la zona de Río Tercero que en ese entonces se hablaba de conservación de suelos y se hablaba del suelo para nuestros hijos y nuestros nietos. Y mi primera charla para un grupo de 300 productores ahí en la zona de Río Tercero hablé sobre la conservación de suelos y sobre la conservación de suelos y sobre la conservación de suelos. Y un productor salió y me dijo para qué lo vamos a conservar para nuestros hijos, para nuestros nietos y después lo van a vender. Y eso que resulta gracioso, dije, la verdad que no les está entrando en la mente el hecho de conservar el suelo para el futuro porque en realidad para el productor eso no es tangible. Pero cuando cambié el discurso y dije, en estas zonas en particular en Córdoba, en zonas semiáridas, nosotros más que conservar el suelo tenemos que conservar el agua porque eso no es pensar en el futuro sino es pensar en la cosecha de esta campaña la cosa cambia. Entonces mi mensaje era conservemos aquí el agua, que si el agua no se va, el suelo se va a quedar donde está. Y las tecnologías son prácticamente las mismas. Pero con un sentido más de productivista que ecologista, aunque van de la mano. El punto de partida, como nos enseñan los ecofisiólogos de cultivos, es pensar que el potencial de producción de cualquier zona está definida por la oferta del dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera, por la radiación que es el factor número uno de la producción y por la temperatura que me regula todos los procesos metabólicos de la fábrica que nosotros tenemos en el campo. Pero ese rendimiento potencial va a ser alcanzable en la medida que nosotros dispongamos de agua y nutrientes. Y entonces esto nos hace pensar que tenemos que hacer un uso lo más eficientemente posible de estos dos recursos, el agua y los nutrientes. Y para eso no nos queda otra que armar un manejo estratégico. Yo me voy a hacer bastante referencia a esta palabra porque creo que nosotros, si queremos pensar en una agricultura sustentable, tenemos que dejar de pensar en recetas o en promedios para pasar a entender la variabilidad de los ambientes y empezar a utilizar estrategias en lugar de recetas, a partir del entendimiento de cómo funcionan nuestros ambientes. Es curioso cuando uno se pregunta de dónde viene todo lo que nosotros producimos, como por ejemplo en esta tabla donde figuran los componentes elementales de un cultivo de maíz, pero podría ser soja, trigo, cualquier otro de los cultivos que hacemos, donde prácticamente la totalidad es carbono, hidrógeno y oxígeno. El resto son los macro y micronutrientes. Y cuando uno dice, bueno, ¿y de dónde proviene eso? Y bueno, el carbono, hidrógeno y oxígeno provienen del agua y del aire. O sea que el 97%, casi la totalidad de lo que nosotros producimos en el campo, provienen del agua y del aire. El resto, lo que sacamos del suelo en términos sólidos, son los nutrientes, que no voy a hacer referencia, luego el amigo Agustín Bianchini se va a referir al tema, pero que ese 3%, que parece un número cortito, a la hora de transformarlo en kilos de nutrientes, es fundamental. Y bueno, Agustín va a hacer referencia, sobre todo en lo que hace a la reposición de aquellos nutrientes que no podemos reciclar, como en el caso del nitrógeno. Eso entonces me está dando ese análisis, me está mostrando la concomitancia o la relación tan estrecha que hay entre la economía del carbono y la economía del agua. Y esto por eso digo que es la base de la sustentabilidad de la empresa y la sustentabilidad del ambiente. Desde el punto de vista del agua, entonces nos tendríamos que hacer algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el rol que tiene el agua en el sistema de producción y en la sustentabilidad? ¿De qué depende la disponibilidad de agua y la utilización de agua en el sistema? ¿Qué factores y sus interacciones intervienen en la eficiencia del uso del agua? Y finalmente, ¿cómo nosotros podemos mejorar quizás más que la eficiencia, el uso eficiente del agua? Evidentemente, desde la primera pregunta a la cuarta, el grado de complejidad de la respuesta aumenta. Incluso en la última pregunta, se torna a veces bastante difícil poder hacerlo. Pero vamos a tratar de generar un ambiente de análisis en estos pequeños minutos, pocos minutos que tengo, como para que nos vayamos con una idea más clara. Al menos nos vamos a llevar muchas dudas, lo que no nos tenemos que llevar es confusiones, que seguramente si hay alguna confusión, después en el espacio de preguntas la aclararemos. El punto de partida, y esto está en los manuales, creo que hasta de la escuela primaria, solo que a veces nos olvidamos de las cosas simples, que son las que nos explican la complejidad de los sistemas. Y es que el rol que tiene el agua en el sistema de producción es el poner en marcha esa fábrica. Cualquier cultivo, llámese soja, maíz, trigo o un monte, lo que hace es tomar agua desde el suelo a través de su sistema de raíces y lo trasloca a la atmósfera en forma de vapor, a través de lo que llamamos nosotros la transpiración. O sea, una planta transpira, igual que nosotros. Pero en el caso de la planta, la diferencia con nosotros es que mientras está transpirando, por esos poros o estomas, por donde está saliendo el agua, es por donde entra el dióxido de carbono. O sea que hay un intercambio entre la salida del agua y la entrada del dióxido de carbono. Si hay un estrés hídrico, hay mecanismos en la planta, por ejemplo, uno de ellos es el cierre estomático. Entonces, si la planta sufre de un estrés hídrico, lo primero que va a hacer para defenderse es cerrar los estomas, la planta se está defendiendo, pero no está entrando la principal materia prima que necesitamos, primero para construir una antena verde que me capte energía solar, y después para llenar los granos. Por eso que si ocurre un estrés hídrico, sobre todo en etapas críticas de llenar de grano, los rendimientos se caen. Por eso que en cualquier trabajo que nosotros encontremos al respecto, vamos a ver que hay una estrecha relación entre lo que la planta transpira y el rendimiento. Por eso que decimos, con mucho énfasis, que la única salida de agua del campo que es económicamente rentable y sustentable, es el agua que se va por transpiración. Todas las demás salidas de agua del campo son no rentables, no sustentables y son las que tenemos que minimizar o anular. Esto es, el agua que se va por evaporación, el agua que se va por escurrimiento y el agua que se va por percolación. Tres procesos de pérdida que en la provincia de Córdoba, sobre todo el agua que se va por escurrimiento, está a la orden del día. Pero también en el proceso de evaporación. Entonces, cuando hablamos de eficiencia de uso del agua, podemos pensar cuál es la eficiencia que tienen los cultivos. Y esto es así, esto está muy ligado a los metabolismo y a la genética de los cultivos. Por ejemplo, un cultivo de maíz, por cada milímetro de agua que consume durante todo su ciclo, puede producir alrededor de 20, 24 kilos de grano por hectárea. En el caso de un sorgo, algo parecido, 18, 20 kilos. En el caso de la soja, tiene otro metabolismo. Y por cada milímetro podemos estar pensando que puede producir alrededor de 8, 9 kilos de grano por hectárea. En el caso de un trigo, también se ha mejorado bastante genéticamente y hoy podemos encontrar deficiencias que van entre 10 y hasta 15 kilos de grano por hectárea. Entonces, es muy fácil. Si nosotros queremos sacar una buena cosecha acá en la provincia de Córdoba, que apunte a 10.000 kilos de maíz, a 4.500 kilos de soja, otros tantos kilos de trigo, es simple hacer una regla de tres. Y vamos a ver que en estos ambientes estamos necesitando alrededor de 600 milímetros para cosechas de verano, cultivos estivales, y 500 milímetros para cultivos invernales, como en el caso del trigo. Ahora, esa agua la vamos a tener que sacar del suelo, no hay otra. Entonces, yo los invito también a ustedes, cuando se vayan de acá o mañana, que analizan cómo son ustedes deficientes en el uso del agua. Y una forma muy sencilla de hacerlo es relacionar el rendimiento que tienen los lotes con la cantidad de agua total que recibieron esos lotes. Esto es, el agua que tenían a la siembra, la pueden estimar, más la cantidad de lluvias que registraron en los respectivos registros que ustedes llevan a diario. Y relacionan el rendimiento con esa cantidad total de agua. Y se van a llevar sorpresas. Por ejemplo, esto es el trabajo que hacemos en todos los lugares donde vamos a trabajar con los productores, para ver cómo son eficientes en el uso del agua. Lo que vemos en esta gráfica es, a ver, lo voy a marcar con el mouse para que se vea mejor, la curva esta o la recta, esta me une los puntos de mayor eficiencia, pero fíjense la nube de puntos que yo tengo. Esto me está diciendo, por ejemplo, que en este caso maíz, este productor con 600 milímetros hizo 8 mil kilos, pero este otro hizo 2 mil kilos nada más. Y me empiezo a preguntar, ¿a qué se pudo haber debido a que uno sacó 8 mil y el otro 2 mil? Este es un ejemplo para el caso de trigo, en la provincia de Corrientes, de nuevo la línea de puntos que me une la mayor eficiencia, que coincide con los valores que le di hoy. Pero fíjense, este productor con 400 milímetros, un poco menos, hizo casi 4 mil 500 kilos, mientras que este con ese mismo milimetraje hizo menos de 2 mil kilos. O en el caso de este de soja, en el Chaco, donde este productor, por ejemplo, con 600 milímetros hizo cerca de 4 mil kilos, y este otro no llegó a 2 mil. Incluso si lo expresamos en términos relativos, vemos que hay productores que lograron con una tecnología parecida, eficiencias de 6, 7 kilos de grano por milímetro, una eficiencia muy buena, mientras que otros lo hicieron con una eficiencia de tan solo 2 kilos. Entonces empieza a presentarnos la pregunta, ¿a qué se debe que hay situaciones donde las eficiencias son tan buenas y otras donde las eficiencias no son como las que nosotros esperamos? Y la mejor manera entonces creo de pensar esto es siguiendo los caminos de los caminos del agua que en el sistema de producción. Esos caminos son, primero tenemos que almacenar el agua en el suelo, esa agua almacenada la tenemos que utilizar y finalmente esa agua que estamos utilizando la tenemos que convertir en biomasa y después en grano. Pero lo que nos tiene que hacer ver estos caminos del agua es que la base de la sustentabilidad, cuanto más agua nosotros podamos almacenar, más agua podamos utilizar y más agua podamos transformar. En definitiva lo que estamos haciendo es produciendo más grano, pero al mismo tiempo lo que estamos haciendo también es fabricar materia orgánica que es uno de los componentes fundamentales de la sustentabilidad de nuestros campos. Y otra de las cosas que me está diciendo esto de los caminos del agua es que nosotros tenemos que empezar a meternos en la cabeza la necesidad de intensificar la agricultura. Ahora, para intensificar eso lo vamos a tener que hacer a costa de agua y la empresa vive del grano que cosechamos o forraje. Entonces lo que nos tenemos que llevar en la cabeza es un desafío, sobre todo los técnicos y los productores, para ver cómo nosotros podemos intensificar, esto es, hacer que el suelo descanse lo menos posible en la medida que el agua me lo permita. Eso es pensar en sustentabilidad. El punto de partida es entender cómo funciona un suelo agrícola. Rápidamente, entre los grandes componentes que tiene un suelo agrícola tenemos una parte sólida constituida por los minerales y por la materia orgánica y una parte porosa. La parte sólida, los minerales, es lo que me condiciona toda una suerte de características funcionales que tiene el suelo, como es la capacidad de almacenar agua, la habilidad para entregar el agua, la estabilidad estructural, etc. Acuérdense ustedes que estos suelos de la provincia de Córdoba son generalmente francolimosos, que tienen una estructura muy débil y que la única manera de sostenerlos es a través de la materia orgánica. Y la materia orgánica no la venden en el mercado. La materia orgánica la tenemos que fabricar nosotros. Si nosotros degradamos la materia orgánica, estamos degradando nuestro suelo y el futuro de ese suelo corre riesgo. Eso es pensar un poco, como decían, en nuestras generaciones venideras. El otro componente es el sistema poroso. Y en esto hay que entender, desde el punto de vista de la eficiencia del uso del agua, que en ese mundo de poros que tiene un suelo agrícola, hay poros muy chiquititos, que son los que almacenan el agua, pero que esos poros dependen de la textura. O sea, es una propiedad del suelo que no depende de nosotros. Hagamos soja, hagamos maíz, hagamos trigo, hagamos pastura, no vamos a modificar la capacidad de almacenar agua. Eso depende de la textura, por eso decimos que cuando nosotros compramos el campo, en la escritura o en el contrato de alquiler, viene una capacidad de almacenar agua. Pero el hecho de que el agua se pueda meter en el suelo a través del proceso de infiltración, va a depender de estos poros más grandes, que son los que permiten que el agua infiltre, que son los poros que no la retienen. Y eso depende de la estructura. Y la estructura depende de nosotros, porque depende de la materia orgánica, de la actividad biológica, de la actividad de raíces, del tránsito de la maquinaria, de las rotaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Está en nuestras manos. Y hay una ecuación que yo siempre muestro, que es una matemática muy simple, que dice que la velocidad con que el agua se mueve adentro del suelo, en los poros, es proporcional a la cuarta potencia de su radio. Esto hablando en criollo, ¿qué significa? Que si nosotros a un poro del suelo, por ejemplo, con la pisada de la cosechadora, de la sembradora, el mosquito, la tolva, la camioneta, etcétera, lo reducimos 10 veces, la infiltración no se reduce 10 veces, se reduce 10.000 veces. Y viceversa, si nosotros rotamos los cultivos, soja, maíz, trigo, fomentamos la actividad biológica, fomentamos el balance de materia orgánica, y podemos incrementar el tamaño de los poros, por ejemplo, 10 veces, la infiltración no aumenta 10 veces, aumenta 10.000 veces. Y ahí es donde está el impacto de las rotaciones, que después va a ser referencia del amigo Agustín Bianchini. Ahí lo que veíamos en esta imagen son dos fotos de un colega de Castelar, donde a la izquierda vemos siembra directa con rotaciones, y a la derecha, labranza convencional sin rotaciones. Lo que cambia en las fotos son las manchas blancas, que son los poros. Fíjense los poros grandes que tenemos en la foto de la izquierda, y que desaparecieron con un mal manejo de labranza sin rotaciones. Yendo al almacenamiento rápidamente, eso va a depender mucho de la textura, como dijimos, aquí en general estamos en la provincia de Córdoba, estoy generalizando mucho, porque hay variabilidad de suelos, pero son suelos profundos, en general con alto contenido de limo, francolimosos, donde hoy podemos estar pensando que en un metro de profundidad podemos almacenar alrededor de 130 a 150 milímetros de agua útil. Y si logramos que las raíces alcancen los dos metros, multipliquen eso por dos, o sea que no es poca cosa. El otro factor que condiciona el almacenamiento es la profundidad, y aquí tiene que ver mucho si las profundidades las limitamos por cuestiones naturales, como puede ser una tosca, o un horizonte muy fuerte, textural, muy arcilloso, o por problemas de, como se ven acá, esto es en Brasil, problemas de aluminio y problemas de compactación, o mismo una presencia de napa freática cercana, o por efectos antrópicos, como se ve aquí, un piso de arado. Entonces no es lo mismo tener un suelo de dos metros de profundidad, ustedes saben que las raíces pueden alcanzar esas profundidades, a tener una maceta de 50 centímetros. Ahí también podemos actuar en la eficiencia del uso del agua, sobre todo a través de la capacidad o la eficiencia de almacenamiento. Un ejemplo de esto que hablábamos de la infiltración, cuando nosotros modificamos el sistema poroso. Ahí ustedes ven dos suelos, esto es en Salta, recientemente, donde estamos haciendo un trabajo de ver cómo la agricultura no tan bien hecha está generando cierto deterioro en los suelos, sobre todo problemas físicos. Lo que ven en el terrón de izquierdo es un suelo de monte, y lo que ven a la derecha es un suelo con 20 años de agricultura, con escasas rotaciones. Cuando vemos la densidad aparente, bajamos de 1.3 a 1.5, pero ¿qué significa esto? Aumentamos, aumentamos la densidad, o sea, el suelo se densificó. ¿Pero qué significa? Porque a mí lo que me interesa es transformar el dato en información. Eso significa que la porosidad total la hemos bajado del 50% al 40%. ¿Pero y eso qué significa? Y eso significa que la macroporosidad que recién veíamos, la bajamos del 20% al 10%. ¿Pero y eso qué significa? Y eso significa que bajamos la capacidad de infiltración de más de 100 milímetros por hora a menos de 10. No sé si queda claro. Estas son fotos de acá, que las saqué del cofre de los recuerdos, que son de la década del 80, 90. Por ahí está el ingeniero Agustín Bianchini, el ingeniero Martelotto. Esto es en la zona de Despeñadero, Corralito, zona de Río Tocero. O sea, ustedes saben bien lo que es pérdidas de agua por escurrimiento. Pero, como decimos, acá además de los problemas económicos a nivel de la sociedad, estamos perdiendo mucha agua que no cosechamos. El otro flagelo que tenemos aquí también por el tipo de suelo son la evaporación. Y en esto voy a ser muy claro por la falta de tiempo. Nosotros tenemos suelos franco limosos, que son los suelos que más tasa de evaporación tienen, porque tienen una alta conductividad hidráulica y una alta capilaridad. Entonces, si nosotros trabajamos estos suelos sin cobertura, tenemos las máximas tasas de evaporación. Entonces, si ustedes quieren perder agua por evaporación en la provincia de Córdoba, hagan siembra directa, continua, sin cobertura. Excelente para perder agua por evaporación. Si nosotros a estos suelos franco limosos no los cubrimos, estamos teniendo altísimas pérdidas de agua por evaporación y escurrimiento. Y si no, fíjense en esta imagen que habla más que cualquier resultado que yo les pueda mostrar, estadístico, en esta soja creciendo en una zona con cobertura y sin cobertura. Esto es en la región del Chaco. Esa agua que hemos almacenado, la tenemos que utilizar en el proceso de evapoterapilación. Y entender que eso va a depender no solamente de tener agua en el suelo, sino de que el suelo me la va a entregar a una determinada velocidad dependiendo de cómo es su textura. Por eso que aquí en las curvas lo que vemos son distintos suelos, suelos arenosos, suelos franco asillosos, etcétera, etcétera. No voy a entrar en el detalle. Incluso hay un suelo como esta curva azul que es de La Puerta, acá en la provincia de Córdoba. O este rojo que es parecido a los suelos que tenemos acá en la zona de Honcativo, que tienen una alta conductividad hidráulica. Esto, ¿cómo se traduce en la actividad de las raíces? Y es muy sencillo. Por ejemplo, este suelo rojo, esta curva roja, es la tasa de extracción de agua por las raíces de un suelo vertisol en Entre Ríos. Los típicos suelos macetas. Tenemos una extracción relativamente alta en superficie, pero después en profundidad nos quedamos sin agua. Por el alto contenido de arcilla, son los suelos que más agua almacenan, pero son los que más difícil la entregan. Por eso que ustedes si van por Entre Ríos, tienen 1.200 o 1.400 milímetros de lluvia, y sin embargo las especies naturales son seráufitas, porque tienen un suelo que se comporta como un ambiente árido. En el medio tienen los suelos, esta curva gris corresponde a los suelos a ciudoles típicos, como puede ser en el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe. Esta caída de la tasa de extracción se debe a la presencia de los horizontes arcillosos. Me voy a manejar mejor con esto, porque el puntillo no funciona mucho. O mi dedo no... Bueno, esta caída se debe fundamentalmente a la presencia de suelos arcillosos, los B texturales, y esta curva amarilla tiene mucho que ver con los suelos de Córdoba, por ejemplo, Serio Honcativo, Jesús María, etcétera, etcétera. Son suelos que tienen una conductividad hidráulica extraordinaria, muy buena, tienen una capacidad de enraizamiento también muy buena, pero la planta no pide permiso para tomar agua. Si tiene agua y el clima se la está pidiendo, se la va a tomar, y el suelo se va a degastar mucho más rápido en estos suelos francolimosos que en un suelo de entre ríos o en un suelo arquidol típico. Lo que quiero decir con esto, y es el mensaje, que no podemos aplicar la misma tecnología, a pesar de que me llueva lo mismo, en un suelo que en otro. Tenemos que conocer cómo funcionan estos suelos para entender cómo es la eficiencia del uso del agua. Y entonces esa agua que estamos utilizando en el proceso de apotranspiración la tenemos que convertir en biomasa. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, aplicamos la agronomía. ¿Y qué es la agronomía? Es el arte de manejar el depende. Es decir, cuando no sabemos algo decimos, y porque esto depende de esto y de esto. Pero creo que lo podemos simplificar diciendo que lo que tenemos que hacer es preguntarnos cómo administramos de la mejor manera posible los tres factores centrales de la producción, que es la luz, el agua y los nutrientes, a través de un manejo estratégico. Así, por ejemplo, tenemos que saber que la eficiencia de uso del agua no es lo mismo trabajar en Salta, en el Chaco, que trabajar en el sur de la provincia de Buenos Aires, como tampoco es lo mismo trabajar a lo largo del año en el mismo lote. Aquí ustedes lo que ven en estas curvas son eficiencias de maíz, trigo y soja a lo largo del año. Entonces a mí me convendría ubicar fechas de siembra de tal manera que los periodos críticos coincidan con los periodos de máxima eficiencia en el uso del agua. Entonces, juntando todos estos componentes, es que yo ya no veo la imagen original que mostramos en la foto, esa tormenta que, qué bueno, se viene el agua, sino que la cosa pasa mucho más allá de que me llueva. Y la probabilidad de no tener estrés hídrico en una planta no solamente va a depender de la oferta de lluvia, sino que va a depender de la demanda atmosférica que yo tenga en mi sistema de producción, va a depender de la cantidad de agua que yo haya logrado almacenar a través del manejo, va a depender de la habilidad que tenga el suelo de entregar esa agua a las raíces y de la habilidad que tenga las raíces de sacar agua. Por eso que va a depender del desarrollo de raíces. Y en esto siempre lo digo, para resumir los tiempos, que la raíz no crece buscando agua, sino que la raíz crece porque hay agua. Por eso que es una regla de oro, tratar de que los suelos estén bien humectados, no para solamente abastecer de agua las raíces, sino para que las raíces expresen su potencial de desarrollo. Una raíz de maíz, una raíz de soja, si tiene agua, tiene temperatura y no tiene limitantes físicas en el suelo que le invitan a crecer, pueden estar desarrollándose a una tasa entre 3 a 8 centímetros por día, si la dejamos, y alcanzar los 2 metros de profundidad. Y por supuesto, el estado fenológico. Con esa integración de concepto, es lo que nosotros empezamos a hablar de la probabilidad de estrés hídrico que puedo llegar a tener a lo largo del año. Y entonces aquí les voy a mostrar un ejemplo de que no siempre tener agua es la solución de todo. Aquí lo que ustedes ven es la curva de probabilidad de estrés hídrico en un suelo limoso, profundo, de la provincia del Chaco, en la zona de Gancedo, que podría ser muy parecido a lo que es la serie Honcativo de acá de Córdoba. Es una zona donde allá en el Chaco llueven 800 milímetros, pero tengo una demanda atmosférica anual de 1.600 milímetros de vapotranspiración. Sin embargo, cuando lo comparo con la provincia de Corrientes, donde estamos trabajando también, donde me llueven 1.200 milímetros, pero que tengo una vapotranspiración de 1.200 milímetros, o sea que estamos mano a mano, sin embargo, la probabilidad de estrés hídrico es mayor. ¿Por qué? Que en el Chaco. ¿Por qué? Tengo más agua y tengo más probabilidad de estrés hídrico. Porque ahí tengo suelos muy arcillosos, someros, donde las raíces no alcanzan más allá de los 50, 60 centímetros. Entonces ustedes ven la importancia de combinar los distintos factores de la producción para poder entender lo que le va a pasar o cómo se comporta mi sistema de producción. Y en base a eso después armamos la estrategia agronómica. Voy a presentar algunos casos rápidos en distintas zonas donde estamos trabajando. Uno de ellos es, como les decía, en Gancedo. Con eso, ¿qué pasa en Gancedo? En Chaco en general, ¿cómo pasa en Salta? Como pasa en muchas regiones de nuestro país semiáridos. Tenemos altas demandas climáticas, pero además tenemos una demanda climática alta en el periodo, entre comillas, que nosotros llamamos descanso barbecho. Entonces lo que ustedes ven en esta imagen es un sistema de soja-soja con barbecho limpio, en siembra directa. Eso, como lo que vemos en la imagen, no alcanza para hacer eficiencia del uso del agua. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, en esa zona estamos cosechando la soja alrededor de fines de abril, mayo, y estamos volviendo a sembrar alrededor del 10 de diciembre. En ese periodo tenemos una demanda atmosférica de 600 milímetros. Eso hace que los suelos se descarguen de agua a pesar de que nosotros estamos queriendo hacer un barbecho. Y entonces lo que empezamos a medir ahí, que las eficiencias de barbecho eran bajísimas, fíjense que aún con barbecho controlado las eficiencias no llegan al 20%. Esto me hace mover la cabeza, porque digo, ¿cómo puede ser? Estoy aplicando una técnica para acumular agua y estoy perdiendo más del 80% del agua que estoy juntando. Algo no funciona. Sobre todo en suelos desnudos, donde yo puedo llegar a tener menos agua al final que la que tenía al principio. Y esto me lo demuestra este trabajo. A la derecha, ustedes tienen las curvas de humedad, cómo se van corriendo por la evaporación que están sufriendo esos suelos. Y llego al final del barbecho con esa cantidad de agua. Entonces lo que estamos viendo, si esa agua la vamos a perder, intensifiquemos la agricultura, metamos cultivo de cubierta, si lo podemos cosechar mejor, pero si no, hagamos cubierta para que el agua no se nos vaya. Porque se nos va a ir igual. Entonces si se nos va a ir igual, al menos aprovechémosla para fabricar matea orgánica, hacer cobertura, generar raíces y mejorar el sistema. Claro, ese cultivo nos consume agua, pero tenemos que empezar a entender cuál es la probabilidad de tener lluvias en el ambiente de producción. Aquí, por ejemplo, sabemos que entre octubre, noviembre y diciembre, antes de sembrar la nueva soja, tenemos un 70% de probabilidad de tener 280-300 milímetros, o sea que 7 de cada 10 años es negocio. Entonces, en esas campañas que tuvimos haciendo estas prácticas, vemos que a la siembra de la soja, donde tuvimos el cultivo de cobertura, la recarga es significativamente mayor. Y esto tiene que ver con las tasas de infiltración que se mejoran cuando hacemos rotaciones, que después va a hablar Agustín, donde vemos acá que las máximas tasas de infiltración corresponden al lote donde había un predominio de cultivos de cubierta, cultivos de invierno, cultivos de verano, gramíneas, en rotación con soja o algodón. Y esto nos permitió ir aprendiendo que intensificando, aumentamos significativamente la producción, la eficiencia del uso del agua, y que podemos aumentar incluso en siembra directa la lluvia efectiva, es decir, la lluvia que estamos cosechando o almacenando. Pero lo que nos interesa a nosotros es la producción, la sustentabilidad desde el punto de vista de la empresa. Y si ustedes se fijan en estos resultados, los rendimientos de la soja siempre fueron superiores cuando tuvieron un antecesor de cobertura, llámese cultivo de cubierta de invierno o de verano. Trigo, centeno, avena, lo que sea, de cosecha o cultivo de cubierta, y maíz. Este trabajo de Cazorla de Marco Juárez, lo que nos muestra además que esa intensificación de la agricultura a través de cultivos de cosecha o cultivos de cubierta, también nos mejora muchísimo el manejo de las malezas, como vemos aquí, hasta en el caso extremo de Vicia, donde la presencia de malezas fue muy significativamente menor. Creo que es un tema a tener muy en cuenta, sobre todo con los problemas que están apareciendo de malezas tolerantes, malezas resistentes, como herramienta de control o de manejo. Pero cuando hablamos de intensificación de cultivo de cubierta en particular, no lo podemos tomar como receta. Tenemos que tener en cuenta, conociendo nuestro ambiente de producción, cuál es el cultivo antecesor y cuál es la fecha que yo lo coseché, cuál es el cultivo que voy a sembrar y en qué fecha, en función de eso voy a elegir la especie que más me convenga, tener en cuenta cuál es la tasa de crecimiento, cuál es su capacidad de lignificación, cuánta agua me va a consumir y desde qué profundidad lo va a hacer, la posibilidad, la probabilidad de recargar el agua que me consumí, y en función de eso armar el sistema. Esto no solamente apunta a aumentar la eficiencia de uso del agua, sino uno de los temas que estamos viendo con mucha atención y con mucha preocupación, que es la caída del carbón orgánico del suelo, como dije hoy, es una de las principales herramientas de la sustentabilidad. Esto es un estudio que estamos haciendo en el norte, donde vemos la caída significativa de la materia orgánica, sobre todo en suelo de textura más gruesa, y que esa caída de la materia orgánica va de la mano con un aumento de la densificación. Y hoy vimos el impacto que tiene la densificación en la eficiencia de infiltración y en la eficiencia de almacenamiento del agua. Y entonces tenemos que empezar a aprender cómo funciona nuestro sistema. Esto es simplemente un ejemplo para un determinado ambiente de nuestro país. Ahí vemos, por ejemplo, que soja, 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 el balance que hay entre las entradas y salidas del carbono, nos hacen un balance en rojo. Y si por ahí le ponemos algo de trigo, algo mejoramos, pero también en esas zonas del norte seguimos en rojo. Pero vemos que cuando metemos, por ejemplo, maíz con soja, pero de alta tecnología, ahí empezamos a balancear. Esto es simplemente un ejemplo que no tiene nada que ver, por ahí con lo que tenemos que hacer acá. Lo que sí lo pongo para cómo tenemos que pensar y armar nuestra estrategia en función de cómo trabaja nuestro ambiente. Esto es en Córdoba, donde tenemos limitaciones severas. Hay muchas zonas en Córdoba con limitaciones por sales o por problemas sódicos. Y entonces solucionar el problema, esa limitante, vemos que se nos torna muy difícil, por ejemplo, a través de enmiendas. Entonces estamos viendo la posibilidad de mejorar nuestro sistema de producción agrícola en forma sustentable a través de tecnología de escape. Por ejemplo, conociendo cómo funciona el suelo, aquí tenemos un suelo de Córdoba clase 2, y a la derecha un suelo clase 6 con problemas sódicos. Esta es la cantidad de agua que me aporta uno y otro. Y entonces con este análisis que dijimos hoy de determinar los periodos de estrés hídrico, uno fija a lo largo del año cuáles son los periodos donde yo tengo que escaparle a través de mi sistema de cultivo. Junto con otros, como son la radiación, la probabilidad de heladas, etc. Es que nosotros empezamos a plantear alternativas de rotaciones. Pero siempre dentro de esas rotaciones con tecnologías acompañantes como es elección de la fecha de siembra, elección de los grupos de madurez, elección de las especies, siempre apuntando a esa intensificación, a ese uso de los recursos y a eso que decimos escaparle a los periodos difíciles, los periodos críticos. Y vemos que evidentemente tenemos diferencias en términos de eficiencia del uso del agua. Si nosotros modificamos los sistemas de rotación y no utilizamos siempre la misma receta, como lo vemos acá, que intensificando con dos cultivos por año, aumentamos significativamente la eficiencia del uso del agua respecto a utilizar un solo cultivo por año. Tecnologías de escape, como es las fechas de siembra. Aquí vemos en esta zona de Córdoba lo que pasa con esta soja sembrando la más tarde, de 23 quintales pasamos a 36 quintales, simplemente por haber analizado ese mapa ambiental y escapándole a esos periodos críticos en ese suelo en particular con esas limitaciones sódicas. Entonces, para ir terminando, acá hay denominadores comunes que podemos decir que tienen que estar en todos los ambientes de producción, pero que hay que ajustarlos a cada uno de ellos, como es apuntar a lograr una estructura funcional del suelo, no nos podemos escapar de la idea de lograr buenas coberturas. No sirve con tener, como se definía antiguamente, labranza o sistemas conservacionistas, 30% de cobertura. Nosotros tenemos que apuntar, sobre todo acá en Córdoba, a que los suelos estén protegidos, cubiertos, los 365 días del año. El tema de la materia orgánica es fundamental. Si queremos sostener la capacidad productiva de nuestros campos, tenemos que sostener el balance del carbono orgánico. Y en esto, como digo, la materia orgánica nadie se la va a vender. Les van a vender nitrógeno, les van a vender fósforo, potasio, lo que sea, pero nadie les va a vender materia orgánica. La tenemos que fabricar nosotros. Tenemos que apuntar, como éxito de eficiencia de uso del agua, a lograr la máxima expresión del enraizamiento de las raíces por parte de los cultivos, y eso tiene que ver con todo lo que dijimos. Elección de materiales, fecha de siembra, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que tenga que ver con corrección y nutrición balanceada, que va a hablar Agustín, no me voy a meter. Teniendo esto como premisas, para lograrlo, tenemos que conocer nuestro ambiente de producción. Esto no es solamente saber cómo llueve, cuándo llueve y cuánto llueve, sino que tenemos que saber cuál es la probabilidad de tener una ocurrencia de lluvia la semana que viene y cuánto. Con los registros históricos, eso se sabe perfectamente bien. Y también prestarle atención a los pronósticos, sobre todo los pronósticos de lenzos niño-niña. En términos de suelo, todo lo que tenga que ver con el entendimiento de su funcionalidad a través de la profundidad, de la profundidad efectiva, de la capacidad de almacenaje y la habilidad para entregar el agua a las plantas. Con esto es que uno tiene que armarse una estrategia, un plan estratégico de intensificación a través de las rotaciones de la elección de la mejor genética, las fechas de siembra y también el arreglo espacial de distanciamiento y densidad de siembra. Para lograr esto que estamos buscando, que el agua se meta adentro y sea utilizada de la mejor manera posible. Hay realidades que todavía no son tangibles, aunque la estamos percibiendo, y en algunos casos sí son tangibles. Que es el cambio climático. Aparentemente los especialistas nos están pronosticando pequeños cambios en las precipitaciones en nuestro territorio, pero sí un aumento de las temperaturas. Y respecto a las precipitaciones, si bien no van a cambiar mucho en términos cuantitativos, sí se está apreciando un cambio significativo en el aumento o en la intensidad de esas lluvias. Esto trae aparejado mayor demanda de agua por parte de los cultivos, sobre todo en estas zonas semiáridas, por una cuestión de las características ambientales. Mayores pérdidas por escurrimiento y evaporación si nosotros no tomamos las precauciones del caso. Y en particular en la provincia de Córdoba, mayores riesgos de erosión. Entonces creo que tenemos que tomar cartas en el asunto. Y la meta a alcanzar es una agricultura de carbono, una agricultura bajo cubierta. Me acuerdo cuando vine a Córdoba, la meta era cómo hacer la siembra directa. Creo que hoy la siembra directa es un camino, es una herramienta que nos permite apuntar a algo mucho más elevado, como es esto, de la agricultura de carbono, de la agricultura bajo cubierta, de un uso eficiente de los recursos. Tenemos que dejar de hablar de kilos por hectárea. Tenemos que empezar a hablar de kilos por milímetro de agua, de kilos por unidad de nitrógeno utilizado, de kilos por megayoules de radiación utilizada, de kilos por litro de combustible fósil. Tenemos que hablar en términos de eficiencia de uso de los recursos. Tenemos que no solamente fertilizar el cultivo, tenemos que reponer lo que nos llevamos y además tenemos que empezar a pensar en el reciclado de los nutrientes. Cuando nosotros estamos aportando material de soja, de maíz, de trigo, de lo que sea, en superficie a través de la siembra directa, no estamos poniendo paja. Estamos poniendo un material que está cargado de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero además de nutrientes. O sea, estamos poniendo en la superficie un fertilizante de liberación lenta. Y entonces tenemos que empezar a aprender a fertilizar no el cultivo, sino el sistema. Tenemos que reducir los procesos de desalinización que nos reducen la disponibilidad de agua. Estoy viendo en muchas zonas nuevas, donde está avanzando la frontera, que por mal manejo estamos trayendo las aguas que la naturaleza dejó abajo. El agua no sube sola, sube arrastrando sales. Tenemos que apuntar al control de la erosión. Acá se ha paliado muchísimo la erosión con los plantidos de directa, por suerte, pero no se terminaron. Tenemos que apuntar también a fomentar la biodiversidad. Esto es pensar en intensificación de los sistemas agrícolas. Y, por supuesto, tenemos que empezar en una agricultura no contaminante. Y esto es lo que me lleva a pensar en cuál es la gran diferencia y desafío que tenemos como productores y técnicos entre lo que venimos haciendo, a pesar de que tenemos la siembra directa, todavía seguimos haciendo una agricultura tradicional, y lo que estamos buscando de agricultura sustentable. Y es que la agricultura tradicional, lo que vinimos haciendo en estos 10.000 años, quizás, desde que empezamos a domesticar las plantas, es modificar el ambiente, fundamentalmente el ambiente suelo, tratando de ese paquetito genético que le llamamos semilla, exprese su potencial genético o potencial de producción. Y eso nos hizo ir bien, pero hoy estamos cosechando algunos problemas, algunos bastante serios, sobre todo desde el punto de vista ambiental. Por eso que lo que nosotros imaginamos como agricultura sustentable no tiene nada que ver con la agricultura tradicional. La agricultura sustentable, a nuestro entender, es cómo nosotros vamos a adaptar la planta y la tecnología a cada ambiente, de tal manera que sea el ambiente el que exprese su potencial de producción con el mínimo disturbio. La ciencia nos ha hecho ganar mucho espacio y mucho terreno en términos de los avances que estamos teniendo en el día a día, sobre todo en biotecnología y en avances genéticos. Pero tenemos que a esta fórmula 1 que estamos creando, ponerle una autopista para que puedan expresarse. Y no hay otra forma de hacerlo que conociendo cómo funcionan nuestros ambientes y adaptando las tecnologías a esos ambientes. Me encanta compartir siempre con ustedes, para terminar, algunas experiencias que me enseñaron a diferenciar estas dos grandes, al menos definiciones de agricultura tradicional y sustentable. La de adaptar la tecnología a los ambientes. A ninguno que vivimos en la región Chaco-Pampeana, en Argentina, se nos ocurriría arrendar un campo como este. O hay alguno acá que levante la mano. Sin embargo, esas son partes de otros lugares donde hay que hacer alimentos, fibra, para el mundo. Entonces, ahí hay que adaptar la tecnología. Ahí teníamos que hacer siembra directa, en este caso, maíz. Y uno se preguntaba cuál es la limitante de este ambiente. Y en realidad es una zona muy árida, donde todo se hace bajo riego. Y ahí la limitante parece metafórico, pero no es la piedra. Porque metafóricamente digo, hay que hacer la piedra a un costado. En realidad ahí la limitante es cómo voy a hacer para sembrar arriba de esa piedra. O sea, la limitante no es ambiental, sino es mecánica. Y ese fue nuestro desafío, de cómo nosotros poder armar un esquema mecánico que nos permitiera hacer siembra directa de maíz en esos terrenos. Pero ese ambiente es inerte, por eso también lo traigo a colación. Nosotros lo que tenemos que hacer es ponerle vida a eso. Ponerle carbono, armar un sistema biológico, un sistema sustentable, transformando el agua en vida. En definitiva, que es la ley del planeta. Y entonces empezar a intensificar, cubrir ese ambiente, protegerlo. Y ustedes ven ahí que la cosa va cambiando. Estuve el mes pasado, me invitaron, estos en España, en la zona de Andalucía, me invitaron a dar una conferencia para la conservación del suelo. Y la verdad que fue un orgullo recorrer esas zonas y ver que estos sistemas los están aplicando con pisos de 120 quintales de maíz por hectárea. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.